La primera gran manera de transmitir helicobacter es la llamada transmisión fecal-oral. Entonces, niños, personas que se alimentan con productos contaminados por el helicobacter, entonces es fecal-oral, porque las deposiciones de la ciudad, ¿dónde van? Al mar. Al mar. Podemos entonces obtenerla del mar. Sería preferible no comer pescado crudo. Y si uno los tiene que comer y tendría que elegir, yo escogería los pescados de alta mar. Sabemos pues que el pescado de alta mar son los pescados como el túnel, el tiburón, la raya, el toyo, el pez espada, el pez vela, todos son de alta mar, 200 millas para afuera. Pero los que están en la peña, que dicho sepas, son los más sabrosos, los tenemos que comer cocidos, fritos, al horno. Entre ellos tenemos a los pescados de peña, que son los que decimos el tramboyo, el borrachito, que le decimos la chita, que están entre las peñas viviendo como el caracol, el mero, todos esos pescados de la ribera del mar que le llamamos la peña. Esos están dentro de las cinco millas del mar. Y los mariscos igual, los mariscos casi siempre son extraídos de las peñas, entonces están altísimamente contaminados. Cuando a mí un paciente me dice, doctor, quiero comer ceviche, ¿qué me recomienda? De mariscos, de pulpo, porque son hervidos. El limón, el zumo de limón también es un ácido, pero eso no esteriliza, eso no desinfecta, eso puede bloquear con ciertas limitaciones. Pero el helicobacter tiene una particularidad, pues le gusta el ácido para vivir. Hay que desinfectar, acá muchas veces no hay que lavar, porque hasta con el agua que lavamos estamos contaminando también. Entonces, si usted en un litro de agua coloca siete, ocho gotitas de tintura de yodo y lo deja 40 o 30 minutos, tenemos una mucha mayor seguridad de que estamos desinfectando. ¡Gracias! ¡Gracias!